A Javier Lavandeira, que bueno, lo primero que vamos a agradecer es agradecerle que venga desde tan lejos y que haga el esfuerzo de estar aquí, los demás ponentes, los demás kilómetros para ver que sea más fuerte y desde luego agradecido del interés que viene en mostrarnos. Una parte importante y fundamental es la formación desde la cantera y como la cantera sabe que es el primer equipo, su experiencia es la formación de los activos para los campiños y bueno, agradezco para que la aprovechen. Voy a intentar ir lo más rápidamente posible, como he dicho a todos mis compañeros, agradecerles por la organización y a vosotros que lleváis toda esta chapa durante todo el día y ahora nos toca finalizarla a mi compañero y a mí y entiendo que podáis estar cansados. Yo vengo a mostrar en estos momentos una idea mía personal, evidentemente para nada es ni la única ni la que tengáis que llevar a cabo ni nada, es una idea mía personal y lo que trato una vez más cada vez que voy a este tipo de eventos que funciona, que muchas veces estoy aquí y que otras veces estoy ahí, que hacer reflexionar a la gente sobre cosas. Ahora, cuando yo entrenaba en el deportivo, que estuve nueve años, yo le daba muchas vueltas a la cabeza sobre el tema de que nosotros entrenábamos todos en base a un mismo modelo, como parece que están muy de moda ahora todos un poco influenciados por el Barcelona. Entrenar un mismo modelo desde muy abajo hasta llegar arriba. Pero aquí vengo a hablar de algo que va totalmente en contra de las modas, es todo lo contrario, es decir, creo que eso hoy en día, analizando, ya cuando estaba en el deportivo, empezaba a analizar y decía, pero si nosotros estamos cambiando de entrenadores, si cada vez en el primer equipo estamos jugando a una cosa distinta, ¿qué hacemos desde el fútbol base trabajando en un único modelo y bajo un mismo sistema y de una única forma de jugar? Eso me llevó a empezar a pensar mucho, ya tenía muchas discusiones con mis jefes sobre ese tipo de cosas y luego cuando llegué y me endopé de repente con el fútbol de rendimiento, me di cuenta que era una realidad. Que todo lo que había visto yo en el fútbol base, realmente a muchos de mis futbolistas que no llegaban a ser profesionales, les costaba adaptarse al fútbol de rendimiento. Todo ese peligro también lo viví porque tuve algunos futbolistas también del Barcelona, que me escapan en el deportivo, y vio que les costaba adaptarse a otros modelos de fútbol. Entonces todo eso me hizo reflexionar y cuando salí del deportivo, llegué a un club de rendimiento, que fue mi primera posibilidad, en una hora de ir por la tercera división, intenté, me dieron el poder deportivo en ese club para manejar todo, desde lo que son las escuelas, que allí, al contrario que decía el compañero, empezamos a trabajar desde 4 o 5 años, hasta lo que es el primer club. Y como me dieron el poder deportivo todo, cogí y estructuré el club en torno a esta idea, que desde muy pequeños los niños se adapten a jugar a los tres modelos, digamos, base de juego, que son el ataque directo, el contraataque y el ataque combinativo, ¿no? A nivel general. Vamos a ir viendo, veis aquí un poquito la idea de lo que tengo, y a partir de ahí, dale a la siguiente. Lo primero que quiero hacer hincapié es que nosotros cuando entrenamos futbolistas entrenamos personas. Igual que os animo a que vosotros como entrenadores no seáis nada distinto a lo que sois como personas, cuando vosotros entrenéis a los futbolistas no penséis que estáis entrenando unos elementos determinados, sino que por encima de todo son personas. Por eso, atendido un poco a Seguro, hay unas que decondicionantes a los que hay que tener en cuenta. El futbolista atiende a una serie de condiciones, y nosotros como entrenadores lo que queremos es dar respuesta a ese todo tipo de situaciones, ¿vale? Voy un poquito más de prisa de lo que tenía pensado viendo un poco toda la situación, porque no me quiero parar en estas cosas y quiero ir a lo esencial, ¿no? Un momento antes de pasar. El objetivo es que, dado que nosotros entrenamos futbolistas heterogéneos para buscar modalidades heterogéneas, todo está englobado en lo que es la diversidad del fútbol. El fútbol es cambiante, está continuamente modificándose, y nosotros tenemos que dar respuesta a todos esos condicionantes que lleva consigo el propio chaval y lo que va a ser el propio futbolista, ¿no? Lo primero que tenemos que entender, ¿no? En fútbol que sucede es lo que hablamos un poco de la lógica interna del fútbol, ¿no? Esas fases de ataque, de transiciones, de defensa y de la otro tipo de transición. Ese tipo de situaciones son distintas en un modelo combinativo, son distintas en un modelo de ataque directo, y son distintas en un modelo de contrataje. Pero si nosotros desde pequeños les adaptamos o les intentamos entender al niño ya desde muy pequeño que existen esos diferentes modelos, va a ser más fácil que luego él entienda la respuesta a todas estas transiciones y todas estas situaciones que vamos a ver sobre lo que es la lógica interna del fútbol, ¿no? En fútbol lo que pasa es que tú tienes el balón, atacas, lo pierdes, pasas a defender, lo robas, ¿qué hago con él después de robarlo? Lo pierdo, ¿qué hago con él después de acabar de perderlo? ¿Vale? ¿Cómo damos respuesta a todo eso? Pues mi idea o mi opinión es haciéndoles ver, ya desde muy pequeños, que existen diferentes formas de jugar al fútbol. Como os comenté, yo en un momento determinado escribí un libro sobre el fútbol de ataque, pero yo no creo en fútbol de ataque, fútbol de defensa o fútbol de transiciones. El fútbol es indivisible y todas las partes tienen que formar parte a la hora de trabajarse. De forma interrelacionada y de forma clara. Cuanto más entrenéis fútbol relacionado a lo que es la lógica interna del fútbol, que cada una de vuestras tareas que participéis serán tareas en las que vosotros estéis atacando, vosotros tengáis que defender, vosotros tengáis que hacer cosas después de recuperar el balón y vosotros tengáis que hacer cosas después de perder el balón, os va a servir para tratar de comprender el fútbol. Y eso os va a ayudar a que luego vuestros futbolistas, conforme van avanzando, van a ser futbolistas más inteligentes que den respuestas a lo que nos va a exigir el fútbol. ¿Qué es? Diversidad total. Ahora te entrena este, cuando seas profesional, va a jugar directo, ahora te entrena aquel que le gusta jugar contra ataque, y ahora te entrena aquel que por circunstancias del club tiene marcado que hay que jugar combinativo. Tenemos que tratar de crear futbolistas inteligentes, que entiendan el fútbol como un todo indivisible y que vayan cogiendo esos conceptos. Va a ser una parte un poco teórica al principio, y luego vais a ver cómo lo traté de llevar a la práctica en el club en el que estuve trabajando hasta hoy. Uno de nuestros argumentos es ese, ¿no? Para entender un poco por qué queremos esta formación del futbolista multimodero. Este es un poco el club en el que he estado trabajando, refleja un poco lo que es el sentir, el primer equipo, con los niños ya desde pequeños, y un poco una adherencia que creíamos manifestar la misma. No, el mismo modelo es distinto a misma identidad, misma filosofía, una adherencia a lo que es el propio club que pretendíamos desarrollar. Os voy a enseñar un vídeo en el que yo trataba de promocionar un poco lo que es nuestro club, cómo estábamos trabajando, porque entendía que era muy raro que un entrenador de un primer equipo, como era mi caso, se preocupase de cómo funcionaban lo que son las escuelas, los alevines, los benjamines, incluso los más pequeños, y a darle en todo un sentido. Entonces yo creía que en nuestro club nos estábamos diferenciando de otros en Galicia por hacer esto, y creíamos que teníamos que publicitarlo. Perdón, señor. Quiero hacer un hincapié en que yo que soy muy adicto a este tipo de charlas, las que estáis vosotros, el pasado verano fui a una en donde la mejor charla me la dio un representante. Como eso os digo, que alucinéis la diversidad que tiene el fútbol. No sabes en qué momento vas a escuchar a una persona que te va a dar información, que te va a ayudar para posteriormente trabajar. Y a mí que me he enseñado esa persona, que si tú estás haciendo un trabajo en la base, pero que tu evaluación solo está haciendo lo que haces el fin de semana con tu equipo, ganaste, perdiste, empataste, vas de primero, vas de segundo. Vale, eso es evidente que cuando estás en fútbol de rendimiento es lo más importante. Pero hay un trabajo que se está haciendo desde abajo. Pues yo decidí hacer un vídeo para anunciar y promocionar lo que era todo nuestro trabajo en el vídeo. Dale ahí, vamos a poner solo el inicio, ¿no?, para que lo vean. En la que tienen las escuelas de escala. ¿Escucháis al final? Si no se escucha de todo, voy a ir hablando yo a la vez, vaya acompañando lo que voy poniendo. ¿Vais a ir viendo, por ejemplo, cómo los... ¿Puedes poner un poco más bajo? No pasa nada, voy a hablar. No te preocupes. No te preocupes. Una de las cosas que hacen allí, que hacían allí, es que los niños ya venían con un balón desde casa. Para crear un poco también adherencia al que queremos que sea su compañero, ese balón. Ese balón, con el que veis que todo el mundo llega, nos ayuda a un encima a facilitar las tareas y las situaciones de relación personal con lo que es el propio balón, ¿no? Veis, otra de las cosas que queríamos reflejar en el vídeo, es ver la ilusión con la que vienen los niños a entrenar. Eso con lo que vienen a entrenar, olvidaros de lo que yo voy diciendo ahí, porque se forma parte de eso y no se escucha. Esa ilusión con la que vienen a entrenar ellos, no se la quitemos nunca a los entrenadores. Es una cosa de las que yo le decía a los entrenadores con los que yo coordinaba, ¿no? Es decir, no le quitemos esa ilusión, esas ganas que tienen de venir a entrenar. Y a partir de ahí veis un montón de cosas, lo utilizamos ahí como fondo, y yo os explico un poco la cantidad de diversidad de cosas que desde la primera plantilla, aquí está por ejemplo la primera plantilla, pero estos son los adivines. Antes veíais a la gente que está en las escuelas, los benjamines. Todos intentamos, sobre todo, trabajar para crear futbolistas inteligentes, futbolistas que sean capaces de entender situaciones y den respuestas a esas situaciones. Por eso, variamos mucho las tareas, variamos mucho los grupos en los que trabajamos, trabajamos analítico, trabajamos grupal, trabajamos colectivo, trabajamos evidentemente situaciones que están relacionadas con el primer equipo, primer equipo, cadete, cadete juvenil. Hay muchas interacciones en toda esta situación y vosotros las podéis ir viendo. Ahí aparecen también, ¿cómo se llama?, tipos de futbolistas que nosotros tratamos de buscar, pero que no distan nada con lo que es el factor irreal del fútbol. Siempre en situaciones reales y siempre trabajando en diversidad y buscando que el futbolista sea inteligente y dé respuestas a situaciones. Por ejemplo, ahí veis una dinámica general de cómo organizamos los espacios. Tenemos unas buenas instalaciones, la verdad, hemos tenido suerte en ese sentido. Y vamos trabajando un poco desde lo que es la técnica individual, la técnica táctica individual, la técnica táctica grupal en fútbol reducido, en minifútbol, adaptando progresivamente ese fútbol a lo que queremos nosotros, que es la realización del fútbol de once para once, que es lo que queremos realizar. Y podéis ir viendo diferentes situaciones y cosas en las que nosotros nos basamos. También comentaros... Bueno, aquí estamos hablando de cómo nosotros al principio los reunimos así a los entrenadores, a los niños, hablan con ellos para tener un control al principio de la tarea, y a partir de ahí les estamos contando un poco qué es lo que vamos a pasar a trabajar y a realizar. Después, a partir de ahí, empiezan a trabajar, con los niños más pequeños hacemos un trabajo afianzado en la coordinación, el equilibrio y otros aspectos que creemos que son esenciales para el manejo del cuerpo y el balón. Y ya desde muy pequeños intentando que interaccionen entre ellos, entendiendo el cuerpo, sobre todo, entendiendo el cuerpo. Los porteros, este es a los que me emprendo ahí, que tenemos que trabajar allí. Los porteros... Pues para que ha... Pues para que se iba a hablar un poquito, en general. Los porteros, una de las cosas que hacemos, que ocurre, es que tienen una primera parte analítica en la que trabajan con los niños pequeños, y luego pasan a formar parte del trabajo de los equipos y les intentan enseñar situaciones grupales, colectivas, que necesita el portero para entender el juego. Entonces, los entrenadores de porteros, después de la primera parte específica, bajan y se van a entrenar, bueno, un poco con los propios porteros, para indicarles cómo tienen que salir, cómo tienen que hacer otro tipo de cosas, que forman parte ya del propio juego. Otro aspecto importante que tratamos de impulsar, también, desde muy pequeños, es el juego libre. El juego libre es el juego libre en donde el entrenador solo mira, no actúa. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso los niños se escogen entre ellos, ponen las reglas y pasan a jugar. ¿Qué queremos fomentar con eso? Queremos fomentar la picaresca del niño, que cada vez se pierde más. Y sobre todo que entiendan que en entrenamiento, cuando son pequeños, ellos vienen a jugar, no vienen a entrenar. Y muchas veces, nuestros niños pequeños, los niños vienen a unos entrenamientos tan tremendamente mecanizados, tan tremendamente organizados, que estamos como aquí, ¿no? ¿Cómo voy yo? Me faltan tres minutos, busco, venga, ya, pasa esta primera. Y los niños en entrenamiento, muchas veces nosotros, también les transmitimos lo mismo. Eh, que probaré una cosa, diez minutos, venga, otra, venga, otra, venga. ¿Me entendéis? Y eso al final provoca una ansiedad, un no disfrute de la tarea en sí, que nos mina y nos frena en nuestro trabajo. Otra de las cosas que tenemos estipuladas, que también se hablo aquí, es que los niños desde, o sea, yo creo que cuando me reunía con la gente de la cantera y con la gente esta de nuestras escuelas, yo les comentaba, vale, un niño en un momento determinado puede haber ido ese día sin centrar, puede haber ido sin jugar situaciones de cuatro para cuatro, o sin haber vivido X situaciones. Pero lo que no se puede ir es sin haber jugado al fútbol. Y por desgracia, a veces pasan esas cosas. Que un niño va a entrenar y se acabó el entrenamiento, y eso sí, gordeó conos, tiró a portería, hizo tal, pero no jugó un partido. Para mí eso, nosotros marcamos una serie de premisas, eso es imposible de negociar. El niño viene a jugar y tiene que irse después, habiendo jugado al fútbol. Porque he oído veces entrenadores decir, bueno, yo les voy a mandar estos ejercicios, y si se portan bien, luego les dejo un partido. ¿Cómo si se portan bien? Si es que el partido es la esencia del entrenamiento. Y hemos pasado los entrenadores a, antes no se programaba nada, se les daban valor a los niños y ellos jugaban libremente, a pasar al otro estreno. Nosotros ahora lo llevamos todo organizado, y si nos apetece, le damos un balón al final y lo pongo un partido. Entonces hay que buscar el punto intermedio. Vale. Voy a seguir avanzando para, un poco, unas pinceladas de lo que hay. Sí. Y entre el juego, entre el juego libre que tú marcas, y el que no haya juego libre es un intermedio también, que pueda ser juego libre entre goguillas, que es un partido con ciertas reglas de programación, etcétera, también es juego real, es juego libre, pero sin ser, te doy un balón y todo lo que quieras. Claro, pero hay que buscar un punto medio. Yo lo que busco como el juego libre es algo opuesto a lo que realmente ellos vienen haciendo. Eso no lo hacen entrenando en nunca. Quiero traspasar en algunos momentos lo que pasaba en la calle a lo que es el entrenamiento. El típico niño que en la calle decía, ahora saco yo rápido, se la paso a él y mete gol. Eso ahora en un entrenamiento es muy raro que lo quieras. O fomentar, por ejemplo, la autoconfianza. Es decir, no, no, ahora fue falta, la pito yo, saco yo, me pongo mis trece de que soy yo el que la saco y la saco. ¿Me entiendes? Es decir, buscar diferentes cosas en las que ellos la hacen. No es darles un balón y venga a jugar siempre, pero alguna vez sí. Para que ellos entiendan que también eso es el fútbol y es entrenable. ¿Vale? Seguimos un poco. Vamos a seguir un poco, o sea, hice un índice parándome un poco del trabajo global que nosotros estábamos haciendo en el club en el que yo trabajaba. Y ahora paso a explicaros un poco por qué esa idea de entrenar el multimodelo. ¿Por qué yo creo que desde muy pequeños los niños tienen que empezar a entrenar entendiendo los tres modelos del fútbol? Primero, un poco porque el fútbol es algo complejo. Ya lo hemos dicho anteriormente, hay que dar respuesta a muchas cosas. Os pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en el deportivo, las reuniones que nosotros hacíamos, había algunos compañeros que decían, No, 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 yo es que por encima de todo Javi, yo siempre saco el balón jugado. Pues mal hecho. Porque a veces no hay que sacar el jugado. A veces hay que vencer una línea sacando el propio jugador. ¿Pero cómo? ¿A un niño de seis años le vas a decir eso? Sí, a un niño de seis años hay que ir haciéndole entender que a veces, evidentemente, si este futbolista está marcado, ¿por qué le tengo que pasar el balón a mi compañero que está aquí? Si tiene alguien que está marcado. Y esas cosas se dicen. Yo siempre, ¿cómo que tú siempre haces esto? Dependerá del juego, dependerá de las posibilidades que te ofrecen. Si ya le estás diciendo a un niño que siempre el portero se la saca al lateral para que le hiciemos el balón jugado, ya no le estás dejando decidir. ¿Y el portero? Si decide el portero que tú estás cubierto y tú estás cubierto, no puede con seis años sacar al campo contrario. Eso no es jugo también. Pregunto. ¿Es jugo también? Sí, ¿no? Entonces, no lo desprestigiamos desde pequeños. ¿Entendéis? Lo desprestigiamos desde pequeños. Y luego resulta que tú miras el fútbol de rendimiento, al que luego hablaremos, miras el fútbol de primera división, ¿y qué equipos juegan combinativos? ¿Cuatro, cinco, no? ¿Más de esta mano no? ¿Más de cinco imposible? Sí, los demás, ¿a qué juegan? O dan contraataque, o dan otro tipo de juego. Por lo tanto, preparemos desde muy pequeños, al juego real, a la vida real, a lo que les espera después. Y parece que se lo queremos esconder. No, mientras son pequeños, se lo escondemos. Y luego ya se lo enseñaremos. ¿Por qué? Si forma parte del juego, hay que enseñárselo también. Muy rápido, que como siempre, me lo doy. ¿Y si fuera al revés? Dime. ¿Y si fuera al revés? ¿Cómo lo describí en área? ¿Si fuera al revés, cómo? ¿Que le decide siempre sacar el largo? Ah, pues ahí hay que enseñarle. Hay que enseñarle a que él vaya entendiendo esas cosas. Evidentemente, el que saca siempre el largo, tampoco está interpretando el juego. Porque si ahora yo que está solo, yo se lo tengo que dar a él, no tengo que jugar el largo. O sea, ya no vas a acostumbrar el tiempo. ¿Qué? O sea, ya no vas a acostumbrar el tiempo. Ojo, él está acostumbrado a que te puedo sacar a ti, y él se va acostumbrando a que le puedo sacar a él. Y ojo, que el futbolista se va acostumbrando a que a veces está sin balón, y hay que saber esperar para volver a recuperarlo y hacer daño con el balón. Luego, ya estamos. Sin decírselo, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que nunca le vamos a decir a un niño, oye, vamos a trabajar esto con 11 años, la saque directo, tú te colocas aquí, no pretendo transmitir eso. Pero si ya le estoy, por ejemplo, el que saque el portero a campo contrario, que hace una sintomatología de un modelo de juego, el que esté solo, y yo se la doy a él, e interpretarlo bien, porque él es el que mejor decidía, ya son aspectos del juego combinativo, y el que estés dos jugadores, ahora que dan el balón, y sepan esperar a rinforar al contrario, robárselo, y salir rápido hacia portería, son aspectos relacionados a la contratación. Ya estoy introduciendo diferentes aspectos que configuran un poco lo que es el juego del juego. Y si tengo las dos opciones, él tiene que aprender a decir cuál es la mejor opción. Y yo le voy a dejar aprender a que decía cuál es la mejor opción. ¿Cómo? Fallando. Decidiendo allí, y no se fijó que estaba solo, y la sacó la amiga. Pues acaba hablando con él, y viendo qué es lo más productivo para el propio juego. ¿Vale? Seguimos. Queremos comprender estos ciclos de juego, de los que hablamos, ¿no? De que ahora pierdo el balón, ¿qué hago con él? Ahora lo recupero, ¿qué hago con él? Entender todos esos ciclos de juego, por eso queremos que desde su primera etapa conozcan todos los modelos, se adapten a distintas ideas futbolísticas, con lo que habíamos hablado. Porque tenemos que ser conscientes, yo reflexioné de esto en el deportivo, porque veía que cambiábamos de entrenador, y que jugábamos a cosas distintas a lo que estábamos haciendo en la base, pero no tenéis más que mirar vosotros vuestros plus, o los sitios en los que estéis trabajando. A nivel de lo profesional, muchísimo más. El que está, si vosotros entrenáis un equipo de aquí, de un pueblo de aquí, y estáis entrenando el calete, el juvenil, o lo que sea, el que está en el primer equipo está cambiando de forma continua, lo sabéis. Y sin embargo, a veces se quiere hacer una misma cosa, un mismo modelo, una misma línea continuista, pero si esa línea continuista solo la podrás tener si dejas al entrenador del primer equipo X tiempo, y que crean lo que se está haciendo abajo más. ¿Es viable eso hoy en día en fútbol de rendimiento? No, porque el entrenador está con la soga aquí, y si gana bien, y si no gana, se tiene tiempo. Y eso es así, es una realidad, que luego hablaremos de, en el fútbol de rendimiento. Pretendemos con todo esto, conocer un mayor abanico de recursos, lo que hablábamos antes de ser futbolista, que tiene a su compañero aquí, y se la da, luego vamos a ver, a poner ejemplos prácticos, donde vais a ver cómo los futbolistas saben discernir, ya desde muy pequeños, cuándo tienen que correr, cuándo tienen que jugar, a saltarse líneas, cuándo tienen que asociarse, yo opino que el niño irá a su comodidad, lo que mejor es para hacer, si se pierdo asocien, si se sabe pelar en el agua, pelar en la. No, no va a ir a su comodidad, otra cosa es que no debes ir en contra de la naturaleza de cada futbolista, por lo que tú estás enseñando, porque tú, aunque tú eduques a estos futbolistas, tú a Sabi, por ejemplo, lo que hablábamos por la mañana, le puedes educar a que tenga nociones del juego de ataque directo, pero evidentemente que él, por su manejo y su situación y su naturaleza, le llevará al juego asociativo, ¿entiendes? Pero sin embargo, él tiene que conocer el ataque directo, porque no todos son Sabis, hay otros futbolistas como este, que se va a quedar y no va a ir al Barcelona y va a jugar aquí en un equipo de los que están aquí, al lado, de los pueblos que lo vais a trabajar vosotros, o uno de estos equipos que hay aquí, y se va a tener que adaptar ese Sabi, que tiene esas condiciones, a tener que jugar directo. ¿Por qué? Por esto, porque va a llegar un entrenador con unas ideas futbolísticas que se las va a imponer. Y, o ese futbolista se adapta a eso, o ese futbolista no tiene sitio ahí y tiene que ir a buscarlo. ¿Pero tú mismo has dicho que hay muchos jugadores de Barcelona que han podido tener unos amontados de estaciones? Claro, qué pena, porque les ha impedido seguir su ritmo de futbolistas. No valían para Barcelona, pero tienen que valer para el deportivo, ¿no? Y no dieron mi nivel en el deportivo. Por eso te digo todo. Por eso te digo igual, porque, no lo sé, pero igual lo que hay en Barcelona han trabajado ciertas herramientas con sus conductas que son las conductas que son naturales en ello, por ello. Y han sido tratados por ello. Sí, pero estamos hablando de que empezamos la ponencia ya hablando de una realidad. No nos vayamos a la realidad de Barcelona. No existe hoy en día la realidad de Barcelona en otros clubes por ahí y menos a nivel neoprofesional o con el nivel que nos movemos nosotros. Eso no existe. Es una realidad. Pero has pasado al tema de Barcelona y yo, lo que opino es que si tienes o tienes el jugador que le dirá la más cómoda para él. Yo es lo que creo con niños. Es lo que opino. Depende de cómo lo hayas educado. Depende del tiempo que tú dediques a cómo lo hayas educado. Evidentemente que él tenderá a hacer lo que mejor sabes hacer. Pero eso es evidente. Eso es algo de evidente. No hace falta hablar de los modelos. Es algo evidente. Deja de ver un momento. Porque había un programa que puede sonar a contradicción, pero el hecho de dotarle de más recursos al jugador puede ser que a eso se puede limitar la progresión. Es un cuadro como que no lo sabes. ¿Tienes que potenciar? Hemos hablado también que de manera casi de forma inarca ya no va mostrando esos comportamientos desde el principio y por eso se regresa y por eso puede ser desliderado y por eso llega. Por eso como tenemos para jugar por ejemplo con los ejercicios de eliminación, el hecho de que se reducta a un tercio ese tipo lo va a jugar de esa manera igual en algún momento no va a ser porque un jugador es un 6 en los 3 modelos que has dicho pues y sales un 10 4 y un 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 4 que hacen algunas cosas mal y que hay que intentar que tengan una mayor capacidad de adaptación luego a la naturaleza de cada futbolista le va a llevar a hacer más cosas aquello para lo que mejore capacitado esta asistencia eso es indudable eso es indudable es así pero trabajemos un poco en el abanico amplio de esas circunstancias y no por eso limitemos sus condiciones por ejemplo nosotros aquí trabajamos con un modelo predominante pero no excluían los otros dos mientras que yo en el deportivo trabajé con un modelo predominante excluyente de los otros tipos excluyente es porque no se conocían no salgaban de ellos no se trabajaban ¿entiendes lo que te digo? Sí pero el ejemplo de Sabi mira bien también para o sea todos los alumnos tiene salud a las distancias escorridas tiene casu Sabi tiene o sea tienes al mejor objetivo tienes al mejor tienes a la asociación tienes ¿no? también a lo mejor tienes a un futbolista que es muy bueno en el ataque directo por ejemplo porque se maneja muy bien en esas circunstancias y lo estás eliminando porque es al modelo de juego si lo estás eliminando y ese futbolista a lo mejor a la larga te va a demostrar que es un futbolista más interesante para el futbol profesional pero por qué lo muestra finalmente eso la variedad en variedad es como se trabaja ni me trata no en relación a los caminos de compañeros que al final un niño está pasando mucho lo que cuando me reduzcas el tiempo que al final un niño digamos que le toma mucho lo que el entrenador le dice o le hace hacer para que entiendo que el niño no va por su propia naturaleza pero que también es fácil echarlo a otras otras líneas de cosas yo creo que no sé como os comenté anteriormente es una idea que nos ha hecho reflexionar y de hecho se está demostrando que con la polémica es que ha cuajado y que unos pueden estar de acuerdo y otros no y eso es lo que nos interesa que es al final con todo esto lo que pretendemos es que sea un futbolista más operativo para el club ¿por qué? porque en la mayoría de los clubs hay entrenadores que fluctúan y unos son de una forma y otros son de otra y van a variar nosotros tenemos que intentar que el futbolista se adapte a que ese entrenador que está en el primer equipo se le saque rendimiento a ese futbolista que entra y ese futbolista que entra tiene que tener validad si es capaz de aunque conozca y tenga su naturaleza de un juego más combinativo sea capaz de adaptarse al juego de contraataque y en otras funciones o lo conozca y haya sido formado también en eso le va a ayudar a ser más productivo para el propio club sobre todo entender el juego desde la diversidad la propia y sobre todo de la diversidad rival a veces no pensamos que el rival hace cosas distintas de lo que estábamos hablando a ti te están presionando en campo contrario en tu propio campo quieres sacar el balón jugado y no tienes alternativas a esa situación por eso yo creo que si educamos en diversidad nos será más fácil entender y mejorar al futbolista desde nuestro propio punto de vista y desde la adversidad que te va a poner del rival ¿cómo iniciamos este trabajo multimodero del que estamos hablando? primero nunca hablarle a los niños desde pequeños de que estamos trabajando ataque directo contraataque o este tipo de situaciones forman parte del juego y una vez que estás trabajando a salvar líneas a través de cualquier tipo de tarea otro día estás trabajando para intentar robar el balón y salir a contraataque pero no hablas de estos conceptos al principio porque se vivencian y más adelante ya tendrán su nombre y su trabajo específico no primero empiezas a vivenciar situaciones como dijimos si les habló por la mañana de uno contra uno tres tres contra tres un poco principalmente para que ellos tengan contacto con el balón y sepan manejarse luego coordinar el juego el juego libre con cosas que les hagan a ellos de forma natural no frenables nada de lo que ellos tengan como futbolistas porque eso nos limitará evidentemente reproducir aspectos de los tres modelos el juego que llamamos medio de 5 para 5 y 7 para 7 ya explicaba por la mañana que lo que se trata un poco es que el niño vaya adecuándose poco a poco a lo que es el futbol once nosotros no aprendemos no aprendemos a sumar y de repente ya estamos multiplicando vamos poco a poco nos van enseñando cosas poco a poco pues con el tema del fútbol igual empezamos por el fútbol más reducido y vamos poco a poco poco a poco llegando a lo que es el fútbol de adultos identificar los modelos de 11 para 11 a partir de lo básico sobre todo eeeh y vamos a ver un poco si se explica eso nosotros siempre hemos en este club utilizamos un modelo conductor en este caso el fútbol combinativo modelo conductor y luego utilizábamos otros modelos alternativos vale que evidentemente si hablamos que hoy os hablo aquí mucho de porcentajes se trabajarán en menor medida pero no se aparcan sino que se instruye en menor medida que el modelo predominante que en ese momento el club por circunstancias cree que es el más alta que es lo idóneo en este tipo de situaciones que eso se traslade en el tiempo que cuanto más tiempo esté el primer entrenador y más tiempo esté un organismo de cantera más efectos positivos nos quedan vamos a ir viendo un poco cómo trabajar esto desde el principio desde lo que nosotros entendemos por los primero los niños más pequeños ya hablamos del trabajo de coordinación y equilibrio formalización con el cuerpo enseñarles a los niños a que se juega de distinta manera cuando tienes el balón y no lo tienes situaciones de mini fútbol compaginar técnica táctica analítica con la propia jugada jugada al fuego también de forma espontánea conocer e interpretar los espacios de juego y eso que hablábamos ya en la primera ponencia porque para mí la táctica es el dominio del tiempo y del espacio cuando tengo que hacer una cosa y donde lo tengo que hacer todo eso desde muy pequeños el libro tiene que empezar a experimentar ¿por qué? porque en el trabajo de técnico-tática analítica y todos estos aspectos de los que nosotros hablamos lo difícil realmente es transferirlo a lo que es el fuego eso es lo realmente difícil tú puedes enseñar a conducir muy bien el balón a un niño por ejemplo a nivel analítico lo difícil es que el niño sepa cuando esa conducción es productiva para el fuego y sea capaz de reproducirlo ¿entendéis? entonces yo creo que a través del juego a través de que ellos tomen iniciativa les dejemos que sean importantes van a aprender mucho mejor lo que es el contexto del juego pasamos a segundo nivel esto todos los niveles da igual con la edad por lo que sea yo los tipulear sí pero se puede variar sin ningún tipo de problema ¿no? hay que ajustar esas habilidades justices que hemos trabajado nosotros por ejemplo cuando trabajamos el equilibrio ya intentamos que el balón forme parte de ese trabajo de equilibrio por ejemplo pisar el balón con un pie pisar el balón con otro pie el balón está ahí nosotros interaccionamos con el balón y vamos asociando esas cualidades motrices a ese trabajo del propio juego ya pasamos a situaciones de fútbol medio entender la cooperación como forma de vencer la oposición ya van entendiendo algo que que por ejemplo los entrenadores que entrenan niños pequeños les cuesta mucho entender es que el niño es individualista por naturaleza siempre pongo el mismo ejemplo el niño un niño un juguete te lo deja no te lo deja es de él no quiere pasarlo para el niño la pelota es un juguete y no la quiere pasar en principio a los compañeros es normal esa naturaleza es normal ya le iremos reeducando esa naturaleza en principio el niño que quiere tener un balón y jugar que tenemos que enseñarle nosotros que si yo coopero con este con este y con aquel seré capaz mejor de vencer la oposición que si yo voy conmigo y todo eso tiene un proceso no nos volvamos locos mira este siempre está porque puede este está regateando porque si ve que puede lo va a intentar entonces con los niños pequeños este tipo de conductas que salen como por ejemplo el que regatea bien el que pasa bien el que ve el fútbol bien el que conduce bien no se las quitemos esas cosas no les digamos que eso está prohibido no está prohibido depende de la situación en que se encuentren lo harán o no lo harán ¿entendido? pero en realidad no está prohibido esas cosas bueno hay que fomentar mucho todo eso ya vamos introduciendo nociones delicotácticas ajustadas a su nivel cognitivo-condicional si van entendiendo mejor pues vamos poniéndoles más obstáculos para que den respuesta a ello para que den respuesta a esto la atención que va a ser que va a ser la atención